El show de Garfield Con cuatro te sirven pizza ¡No! ¡No puedes venir con nosotros! Garfield prometí a Liz que saldríamos a solas ella y yo ¡Además! Ya no puedes entrar a Vitos No después de lo que le hiciste la última vez No nos daremos por vencidos Espera aquí Copas de succión Las había guardado para una emergencia Y en este instante Que yo no pueda ir a Vitos Es una emergencia Ten Ponte una en cada pata Y haz lo que haga yo Entonces, ¿qué hizo para que le prohibieran la entrada a Vitos? Creo que fue el truco con la soga de Bungie Veamos La mesa ocho ordenó un plato de pasta con salsa de carne Un pollo a la parmesana con guarnición de plumas Un plato de espagueti a la marinara Oigan ¿A dónde se fueron los otros platos? Quiero una orden para llevar Tú, apestoso ladrón de pasta Tú, felino desplumador de fettuccini Ay, la salsa marinara Es perfecta Verdaderamente me entrego a todo lo que cocino Rescataron a Vito de la salsa Y lo resucitaron con respiración de boca a boca Le prohibió la entrada garfiel a su restaurante De hecho, a todos los animales Tampoco puedo llevar a Odi Entonces, supongo que no veremos a Garfiel ni a Odi en Vitos por un tiempo No se atrevería ni a intentar entrar Aquí tienes, señor Arbucó La lasaña de Vito especialmente para ustedes ¡Mmm! Huele delicioso ¿Por qué es deliciosa? ¡Ah! La lasaña de Vito Tan cerca, pero tan lejos Lasaña sobre la mesa Con aspecto delicioso Burlándose de mí Permitiendo que la consuma alguien más Debe haber alguna forma de entrar a donde está esa lasaña Esto se llama a pensar, Odi Deberías intentarlo alguna vez No te quejes Sientes envidia porque tengo lindas patas para falda Siempre es un placer recibirlo en mi humilde restaurante, señor Arbucó Siempre y cuando venga sin ese gato Le dije a Garfiel que debía quedarse en casa Y me obedeció porque soy firme Y... ¡Ay! Trajo a sus lindas bambinas ¡Qué encantadoras pequeñuelas! ¡Garfiel! ¡Garfiel! ¿Dónde está ese gatito tan guapo? Voy a llevarte a casa y a encerrarte en el sótano hasta que... ¡Arbucó! ¡Qué agradable sorpresa toparme contigo aquí! ¡Señor Barker! ¡Sí! Liz, él es el señor Barker Dibujo caricaturas para una revista que él publica Mucho gusto, señor Barker ¿Sabes qué? Estuve pensando que no eres el tipo de persona que debería trabajar en mi revista ¿Está despidiéndome? Estuve considerándolo Pero al verte aquí cenando con tu hermosa familia ¿Fa-fa-fa-fa-familia? ¡No! Creo que te juzgué mal La familia es el fundamento de la sociedad Me alegra emplear a un hombre con una hermosa familia ¿Cuánto tiempo han estado casados? ¿Casados? No, no estamos Liz y yo estamos casados ¿Desde hace cuánto, querida? Diez años Cinco años Diez años Oigan, yo también olvido cuándo me casé Lo importante es que tienen estas dos hermosas niñas Vito, más lasaña Con mucho gusto, señor Arbuckle No sabía que el señor Arbuckle tuviera hijas Yo no quería decir nada Pero la de la derecha Esa niña tiene cara de perro ¡Más lasaña de Vito! ¡Enseguida! Hola, Nermal ¿Qué haces por aquí? Lo mismo de siempre Ser simplemente adorable La comida de Vito huele rico Ay, que lo digas Ojalá pudiera probar alguna de esas delicias Ya llegamos A los espectadores de mi programa Esto les va a encantar John, dile la verdad Dile que no estamos casados Y que no son nuestras hijas Pero es mi jefe Y le parece lindo que tenga esposa e hijas ¡Hola, fanáticos de la comida! Soy el crítico culinario favorito de todos ¡Eddie Gorman! ¡Transmitiendo en vivo desde la pizzería a Vito's! Vito's es un lugar maravilloso para deleitarse con ravioles Y reventar con manicotti A un lado ¡Excuses, señor Gourmand! ¡Más pasta para la mesa dos! ¡Oh! ¡Veamos quién goza de este festín en la mesa dos! Me agradan los hombres que quieren tanto a sus hijos Que los alimentan bien Sin duda su apetito es saludable Oye, ¿ese no es Garfield? Sí, ese es Garfield Su sonido es inconfundible Está dándose un banquete ¿Cómo podríamos comer también? Necesitamos pelucas y vestidos ¿Pero dónde? Haré lo que sea por la comida italiana ¡No puedo creerlo! Luzco incluso más adorable Él es John Arbuckle Un caricaturista que trabaja para mi revista ¿Qué tal, señor Arbuckle? Ella es su esposa Liz y sus dos lindas hijas Oigan, queremos un poco de eso ¡Queremos un poco de eso! Disculpe, sus cuatro lindas hijas Señor Arbuckle, usted y su esposa Liz tienen cuatro hijas adorables ¡Ah! ¡Mi hermano está casado y tiene cuatro hijas! ¡Oh, papá! Dicen en la televisión que John no solo se casó con Liz, sino que además tiene cuatro hijas ¿Por qué nuestra hija no nos dijo que se casó con ese caricaturista? John, ¿con qué frecuencia tiene hábitos con la señora Arbuckle y sus lindas pequeñitas? Bueno, yo venía... Es decir... John, esto ha ido demasiado lejos O dices la verdad o lo haré yo Ah... Tengo que decir algo... Acerca de mi esposa e hijas ¿Lo han notado? Cuando John miente, se pone del mismo color que la salsa roja de Vito ¡Otra albóndiga! Yo quiero seis albóndigas ¡Y más pan de ajo! ¡No puedo creerlo! Esas hijas de señor Arbuckle comen más que ese gato suyo ¿Qué intenta decirme, señor Arbuckle? Pues, verá... Trabajo para el señor Barker y... Así es, en efecto, me impresionó tanto su linda familia que daré a Arbuckle un gran aumento de sueldo y un ascenso ¡Ups! Se me cayó la servilleta No luciré bien con manchas de salsa en el vestido ¡Mamma mía! ¿Qué es esto? ¡Ay! Un sucio gato ¡En mi restaurante! ¡En un cachorro! ¡Y otro sucio gato! ¡Ay, tú! Sorpresa Y otra pizza de pepperoni, por favor Todos ustedes, ustedes y ustedes ¡Fuera de mi restaurante! ¡Largo! Entonces, ¿qué sea para llevar? ¡Arbuckle! ¿Sus hijas son perros y gatos? Ah, puedo explicarlo, señor Barker Bueno, no puedo, pero... Di la verdad, John ¡Mujeres y niños primero! Sobre todo gatos vestidos como mujeres y niñas ¡Cuándo te ponga las manos encima, gato! ¡Fíjese! ¡Esto es terrible! ¡Simplemente arruinaron el final de mi programa! ¡Largo! ¡Todos ustedes largo! ¡Y no vuelvan a aparecer por mi pizzería! Señor Barker Liz no es mi esposa Y ellos, obviamente, no son mis hijas Y... Lamento haberle hecho creer eso ¡Arbuckle! ¡Esto es lo más gracioso que he visto en mi vida! ¡Dibújalo como una tira cómica! ¡Y entrégalo! ¡Te daré un bono! Listo, ¿lo ves, John? Conservaste tu empleo Las cosas no salieron tan mal No nos sirvieron el postre Después de todo, las cosas sí salieron bien No nos sirvieron el postre ¡Ay! Casi lo olvido Es en la cuenta por lo que sus... Hijas... Comieron... Págueme y nunca más regrese ¡Ay! Las cosas casi salieron bien Pero no nos sirvieron el postre Pito te perdonará en un día o dos Siempre lo hace Es cierto Pero por ahora solo quiero relajarme Y que nadie me moleste ¡Sorpresa! ¡Felicidades por su boda! ¡Felicidades por su matrimonio! ¡Sabía que serían muy felices! ¿Por qué no nos dijeron? ¿Puedo explicarlo? ¡Escuchen! ¡Puedo explicarlo! Mira, Odi ¡Pastel de bodas! ¡Sí comeremos postre! No, no No te comas a los novios Son de plástico Amor y lasaña Si hablara o tuviera dinero Te daría las gracias y una propina El deleite de una lasaña de Vito Siempre nos hace sonreír Guácala Vito ¿Qué pasó contigo? Llegaremos al fondo del asunto ¡Esperen, amigos! Lo lamento, señor Albucol Lo lamento, mi nino y cachorrito Es que Vito no ha sido el mismo últimamente Desde que ella me abandonó ¿Ella? Angélica La mujer más hermosa de todo el planeta ¿Esa es la mujer que arruinó mi cena? Oh, ella hacía florar lo mejor de mí La pasión que pongo al cocinar Aquí tienes la mía, Estela Pasta a la Vito Hecha con amor y también con salsa marinara Ay, Vito Tu comida es genial Éramos muy felices Hasta que él llegó a nuestra vida Ella lo conoció en algún sitio Y se la llevó ¡Bren Mogul! ¿Bren Mogul? ¿El magnate inmobiliario? ¿El constructor de edificios? Él construye edificios Pero destruye relaciones Nunca olvidaré lo que ella me dijo Eres muy dulce, Vito Pero Brent Brent erige edificios imponentes Él crea rascacielos Y torres Y caminos Y minicentros comerciales Lo único que tú creas, Vito Es berenjena la parmesana Me voy para estar con Brent Adiós, Vito Tal vez Brent y yo ordenemos una pizza algún día Después de casarnos Nada ha sido igual desde aquel día Ni siquiera mi lasaña Lo sabemos Ten, límpiate esa nariz Antes de que lastimes a alguien con ella Esta es la última lasaña que hice Antes de que me rompiera el corazón Creo que debo dártela, mi Nino Ya que siempre te gustó La olvidarás Jamás Mi corazón está roto Y como cocino con el corazón Mi comida también está rota Pobredito Cuidado con eso, Garfiel Quizás sea la última lasaña sabrosa que comas Sí Deberíamos alquilar un auto blindado Para llevarla a casa Aquí tienen Disfrútenla, amigos Hasta nunca lasaña Mi fiel amiga No No permitiré que esta sea la última lasaña sabrosa de Vito Debo encontrar la forma de que Vito y Angélica estén juntos Sí Ya sé cómo lograrlo ¡Deprisa, Odi! Inversiones inmobiliarias, Brent Morbo Lo siento, el señor Brent está en una junta No puedo molestarlo Yo lo molestaré Casi adquiero el terreno necesario para mi siguiente proyecto Una ciudad dentro de otra La ciudad del futuro Ah, Brent Eres fabuloso No podría expresar cuánto admiro todo lo que haces Adelante, inténtalo Eres importante Eres un hombre del futuro Eres... Ah, Brent ¿Acaso huele a lasaña? No ¿Por qué? Acabo de recordar a cierta persona A una persona muy dulce Alguien que disfrutaba hacerme feliz Pero no importa ya Quedó en el pasado Esos son los planos de tu nuevo proyecto Sí Parece que perdimos el tiempo ¿Cómo pudo cambiar a Vito por un sujeto que demuele edificios viejos para construir nuevos? Sí, pero haré más que mostrarte los planos Te mostraré el área donde iniciará la demolición Un recorrido personal para mi futura esposa Mira esto, Odi Es lo que hará en el centro de la ciudad Esa es la calle central oeste Así que la pizzería de Vito debería estar... Oh Qué extraño Vito debería estar aquí Pero hay un salón de bronceado Está planeando... Demoler la pizzería de Vito Oigan Ustedes no deberían estar aquí Sujeta esto Vengan Llamaré a la perrera municipal No permitamos que haga eso Oigan Vengan acá los monstruos Notan como en todas las persecuciones El perseguidor siempre grita Oigan, vengan acá Aunque nunca nadie le hace caso Tienes razón Nos atrapará a menos que yo haga algo drástico Muy bien Te sacrificaré por una buena razón Tiene que sellen todas las salidas Sustituiremos ese edificio por una tienda de teléfonos celulares Pero... Inaugurarás dos tiendas de celulares en la calle anterior Oye Nunca hay suficientes tiendas de celulares He pensado en inaugurar tiendas de celulares Dentro de otras tiendas de celulares Abran paso Este es el menino que era tan buen cliente De mi viejo amigo... Vito Hablando del restaurante de Vito Echa un vistazo a esto Sigan con el edificio de la esquina Está mojado porque estaba en el hocico de un perro Brent ¿Dónde está el restaurante de Vito en este plano? Ese restaurantucho lo demoleré ¡Quiero toda la manzana demolida esta noche! Pero... Este es su negocio Su vida entera Está tan orgulloso de su restaurante Pondré un salón de bronceado Oigan Demuelan esa pizzería de una vez No puedes hacer eso Puedo hacer lo que me plazca Soy Brent Mogul Yo lo demoleré Charlie, baja Yo operaré la demoledora Soy Eddie Gorman Reportando en vivo Desde el exterior de la pizzería de Vito Donde el magnate inmobiliario Brent Mogul Está a punto de demoler el lugar Personalmente ¡Yu-hu! Señor Mogul Soy Eddie Gorman Y me ha visto en la televisión ¿Cómo puede demoler este edificio? Si ni siquiera le pertenece Ah, un tecnicismo sin importancia Lo compraré mañana Y lo demoleré hoy Tú no demolerás este edificio Brent Mogul Ya destruiste un amor de mi vida No destruirás el otro Sal de mi camino, amigo Soy Brent Mogul Y siempre logro lo que quiero Y quiero que ahí haya un salón de bronceado Un chef de bilucho no me detendrá ¿Qué tal un chef y un caricaturista? Y un gato y un cachorro Y un crítico culinario famoso Con su propio programa de televisión Creo que tal vez deberíamos quitarnos Nada nos detendrá Sé quien puede detenerlo No, señor Mogul No lo hagan No, no No devuelan el edificio Está bien, está bien Tal vez ponga mi salón de bronceado en otra parte Y ahora Angélica y Vito volverán a estar juntos Y su comida volverá a estar llena de inspiración ¡Angélica! Creí que ella volvería a mí Lo mismo creí, Vito Lo lamento Supongo que no éramos el uno para el otro Pizzería de Vito Habla Angélica ¿Podría enviarme, por favor, la mejor comida italiana del mundo? ¿Y al hombre que la prepara? ¡Esa sonrisa! ¿Qué significa? Creo que ambos recuperamos algo que amábamos y perdimos Si me disculpan, caballeros ¡Vito se siente inspirado! El gran chef Ya quiero cenar 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 Mencioné que ya quiero cenar Enseguida les llevaré la lasaña Cuidado, está muy caliente No me importa que esté caliente Me importa que esté aquí Es poco decir En lugar de esto, ¿podría servirnos algo comestible? Lamento que no les guste Es lasaña congelada para microondas de Joe No me dio tiempo de cocinar ¿Pueden tolerarla? De acuerdo, de acuerdo Suban al auto Saldremos a cenar Vito, eres un maestro No cabe duda Esto es mucho mejor que la lasaña congelada para microondas de Joe Hasta un apendicitis lo es Oh, se lo agradezco Pero el verdadero maestro Era el hombre que me enseñó a cocinar El gran Giuseppe Esquisito Él hacía la mejor lasaña del mundo ¿Fue tu maestro? Fue más que mi maestro Mi mentor Mi héroe El más grande chef italiano que alguna vez formó una albóndiga Fuimos tan afortunados quienes pudimos aprender de él ¿Y ustedes se consideran chefs? Debería obligarlos a renunciar a sus sucios delantales Díganme ¿Cuáles son los dos ingredientes más importantes de cualquier receta? El corazón y el alma No los oigo más fuerte El corazón y el alma Hasta que aprendan eso No merecerán el honor de ser llamados chefs ¿Cómo desearía que él me llamara así? Pues, invítalo Estoy seguro que... Oh, no, 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 no Ya se retiró Desapareció mucho antes de que yo abriera este restaurante Nadie sabe dónde está O siquiera si todavía está entre nosotros Silencio, Odi Muchas noches sueño Que él está cerca Que prueba mi marinara y me dice Vito, eres todo un chef Ay, pero eso nunca ocurrirá Oigan Les traeré la mundialmente famosa pizza de masa gruesa de Vito, ¿eh? Vito es buena persona Ojalá algún día vuelva a ver a ese chef esquisito La mejor lasaña del mundo 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 Tengo que comerla Tengo que comerla Tengo que comer la mejor lasaña del mundo ¡Squeak! ¡Despierta! ¡Despierta, Squeak! Garfield, me despertaste justo cuando estaba soñando con queso. Squeak, necesito tu ayuda. Ay, soñaba con queso panela. Es mi favorito. Squeak, tienes que alertar a la comunidad roedora. Debo encontrar a un chef llamado Yousef Esquisito. ¿Puede ser cuando amanezca? ¿Seguro? ¡Ah! ¡Ya amaneció! ¡Encuéntralo! Es el hombre que hace la mejor lasaña del mundo. ¡Garfield! ¡El almuerzo está servido! ¿Cómo esperas que coma esto cuando la mejor lasaña del mundo está afuera en algún sitio esperando que la coma? Oigan, debo mantener mis fuerzas. ¡Garfiel! ¡Garfiel! ¡Él es mi amigo R.K. y lo encontró! ¡No! ¡Cuéntale, R.K.! ¡No hay una cabaña por aquí! ¿Por qué nos has hecho venir hasta acá, Garfield? Bueno, porque tengo que comer la mejor lasaña del mundo. ¡Llegamos! ¡Llegamos! ¡Vive ahí! Gracias. Ustedes ya pueden irse a casa. Yo iré a comer... ¡La mejor lasaña del mundo! ¡Mi Nino! ¿Qué es lo que quieres? ¡Aja, ajá, 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 ajá! ¿Quieres lasaña? ¡La mejor lasaña del mundo! ¡Mmm! ¡No! ¿Crees que Garfield consiga su lasaña? Garfield siempre consigue lasaña Sí, sé que me veo ridículo Pero no hay nada que no haría por la mejor lasaña del mundo Aquí abajo Un pequeño bambino, abandonado en mi puerta ¿Tienes hambre, lindo bebé? Sí, hambre Entonces tendré el alimento más delicioso que un bebé podría comer Aquí viene la mejor lasaña Papilla para bebé, hecha con nabos y cereal de avena No llores, lindo nene Esquisito te traerá algo que te guste No se rían, ustedes lloraban exactamente igual Ahí tienes, pequeñín Eso te gustará Esto no está funcionando Necesito papel y lápiz ¿Qué voy a hacer ahora? No puedo tener a un bebé aquí Ni siquiera uno tan simpático y peludo ¿Cómo encontraré a su madre? ¿Una nota? No había visto que aquí hubiera una nota Si encuentra a este bebé, por favor dele la mejor lasaña del mundo Su madre No, no considero que la lasaña sea saludable para los bebés Entonces llévelo a la avenida central oeste, número 150 Vamos, pequeño bambino, te llevaré con la tuya madre ¿Y cuando encontremos a mi mamá, me darás un poco de la mejor lasaña del mundo? Avenida central oeste, número 150 Pizzería de Vito ¿Aquí es donde vives, pequeñín? Sí ¡Eso esquisito! ¡Oh, chef esquisito! ¡Es usted! ¿No me recuerda? Soy Vito Capelletti Fui uno de sus estudiantes ¿Vito Capelletti? Uno de mis peores estudiantes Fuiste tú quien intentó mezclar espagueti con barbacoa Sí, pero aprendí Aprendí de usted Y ahora tengo mi propio restaurante Por favor, pruebe mi tagliatelli Deguste mi espumoni No asociaría mis papilas gustativas con tu comida Pero, ahora soy un buen cocinero ¡Bola! Imposible que tú seas un buen... No Oye, esa albóndiga no está tan mal ¿Le... ¿Le gustó? De hecho Esa albóndiga estuvo muy sabrosa Y dime ¿Qué tal están tus caneloni? ¿Mis caneloni? Están... Están... Scusi, 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 scusi Aquí traigo unos ricos caneloni para usted ¡Ay! Y quiero que pruebe mi fettuccine Alfredo ¡Ah! Y tiene que probar mi pollo marsala Y mi espagueti al burro Vito Eres todo un chef ¡Oh! Gracias ¡Oh, gracias! ¡Gracia, maestro! ¡Gracias! Y tú, peludo menino Estoy en deuda contigo ¿Cómo puedo demostrarte mi agradecimiento? Garfield, no sé cómo lo hiciste Pero lograste que el chef Esquisito Viniera a prepararnos su lasaña mundialmente famosa No he cocinado en muchos años Desde que me retiré Vendí mi receta a una empresa que la comercializa como... ¡Oh! ¡Ya está lista! ¡Wow! ¡Y aquí la tienen! ¡Lasaña congelada para microondas de Joe! Chef Esquisito No sé cómo decirle esto Pero probamos la lasaña congelada para microondas de Joe Y... Es horrible ¿Cómo que horrible? Pero si es muy sabrosa Y muy fácil de preparar Solo hay que retirar la envoltura plástica y al microondas ¿Envoltura plástica? Si le quitan la envoltura plástica antes de hornearla Esta es la mejor lasaña del mundo No sé si le quitan la envoltura plástica antes de que el chino se desvueguen ¡Gracias! Pero no sé si le quitan la envoltura plástica antes de que el chino se desvueguen ¡Gracias! ¡Gracias! El reino de la espera Cuidado Inés Los robots están controlando nuestro mundo Oh, odio que eso pase La comida estará en cinco minutos, Garfield Nunca debimos dejar que las computadoras controlaran tanto nuestras vidas Pudimos evitar que nos esclavizaran Si hubiéramos... Oh, pudimos evitarlo, ¿sí qué? ¿Cómo podríamos evitarlo? Televisión, quiero mi televisión ¡Vuelve, vuelve! No hay imagen Otra vez falló el cable Llamaré ¿Pero cómo puedes dejarme así? No he sido un amigo atento No te he visto Día y noche Está hablando a la compañía de cable Marque uno para iniciar Para español, marque dos Para lo técnico, marque nueve Si vive en el poniente, marque cuatro Ojalá se apresuren Tengo que saber cómo impedir que las computadoras nos esclavicen Marque ocho si su apellido comienza de la A a la M Garfield, tengo que vigilar la cacerola Quédate al teléfono y dime cuando un ser humano te conteste ¿Pueden tardar meses? No creo que haya humanos en esta compañía Marque cinco si su televisor es a color Marque dos nueve si hay una maceta encima de su televisor Marque tres, uno, seis, si es un geranio Vaya, ellos quieren saberlo todo Su llamada es importante, por favor no cuelgue Es reconfortante oír eso Su llamada es importante, por favor no cuelgue Su llamada es importante, por favor no cuelgue Si es tan importante, ¿por qué no contestan? Marque ocho si está harto de esta música horrible Marque siete siete si sus párpados están pesados Marque nueve si está por tener un periodo de sueño Su llamada es importante, por favor no cuelgue Marque cinco si usted quiere pizza Marque nueve si la quiere con peperoni Por supuesto Usted ordenó peperoni Marque tres si la quiere con queso extra Quiero extra, extra, extra queso Ha ordenado queso extra, extra, extra queso Marque cinco si la quiere con anchoa No, 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 no quiero anchoas Ha ordenado con anchoas No, no he ordenado anchoas Ha ordenado más anchoas Ah, no, no he ordenado más anchoas ¿Cómo me deshago de las anchoas? Y ordenó toneladas de anchoas No Tengo que salir de esta casa Marque nueve si quiere salir de esa casa Marque uno o uno si quiere acceso a su correo Oiga, déjeme solo Su llamada es importante, por favor no cuelgue Las llamadas se contestan en el orden que se reciben ¿Cómo hago para cruzar la calle? Y si quiere cruzar la calle, marque cuatro Oye, esto no es tan malo Si quiere enviar a Nermal al planeta beta azul de la galaxia Fringe Marque uno o seis Sí Comenzó a gustarme esto Ya no me gusta esto ¿Cómo detengo a unos elefantes en estampida? Si quieres detener una estampida de elefantes Marque cinco, ocho, siete, ocho, ocho, nueve, cuatro, dos Siete, seis, tres, ocho, nueve, dos Ocho, ocho, dos, uno, cuatro, ocho Nueve, dos, seis, siete, cuatro, nueve, ocho, cinco, ocho, tres, siete, tres, nueve. ¡Auxilio! ¡Auxilio! Su llamada es importante. Por favor, no vuelve. Gracias. Necesitaba esto. En verdad, lo necesitaba. No puedo hablar ahora, ya que tengo que estar en espera. ¿Hace cuánto que está en espera? No lo sé. ¿Qué año es este? Has estado en espera el mismo tiempo que yo. ¡Sesenta y tres años! ¿Sesenta y tres años? ¿Y por qué no han colgado? No, perdería mi turno. Responden las llamadas en el orden en que las van recibiendo. Hemos estado mucho tiempo en espera. Y ya nadie recuerda a quién esperábamos que contestara del otro lado. No estoy seguro, pero creo que ordené una tabla de sol. Tenemos que hacer algo al respecto. Necesito tener una idea brillante. Si necesito una idea brillante, marque siete. Y como ven, tengo una idea brillante. Y no es una idea brillante pasada de moda. No, señor. Es una de esas ideas brillantes que ahorran mucha energía. ¡Oh! ¡Nadie razona con él! ¡No hay nadie con quien hablar! Tendré que buscar a alguien con quien hablar. Iré a buscar a... un ser humano. ¡Ah! ¡Ay, ay! Pero ya no hay ninguno. Debe haber alguno y voy a encontrarlo. Si quiere encontrarlo, marque cinco uno. ¿Ven? ¿Ven? Marque cinco si usted quiere pinza. Muy bien. ¿Dónde está el ser humano? ¡Ser humano! ¿Ahí estás? Si quiere entrar a donde está el humano, marque uno. Si usted quiere ir al polo sur, marque dos. ¡No! Yo quería el... ¡Oh, no! ¡Yo quiero volver a donde estaba! Si quiere volver a donde estaba, marque siete. ¡Basta! Yo voy a hablar con un verdadero ser humano. Oye, ¿y los humanos? ¿Humanos? Ya no hay humanos. ¿No hay humanos? No, y no ha habido en años. Por cierto, su llamada es importante. Por favor, no cuelgue. ¿No hay humanos? Y yo preocupado de que las computadoras nos controlaran. Eso pasó hace mucho. Pero tranquilo, se atienden las llamadas en el orden que se reciben. Ahora entiendo. Desaparecieron a los humanos. Los tienen atrapados en espera. Atrapados para toda la eternidad. Bueno, no se saldrán con la suya. ¡Los detendré! ¡Le diré al mundo! Si le quiere decir al mundo, marque ocho. Si le quiere decir al mundo, marque el valor exacto de pi. Si le quiere decir al mundo, marque la distancia entre las... España, marca su edad final. Si le quiere decir al mundo, marque la fecha en que murió Cristóbal Colón. El número real. Si le quiere decir al mundo, marque el valor del número que equivale la en la ecuación de Albert Einstein. ¡Ah! ¡No, no! ¡Basta! ¡No quiero estar en espera! ¡No quiero marcar nada para hacer algo! ¡Quíten esa horrible música! ¡Basta! Garfield, ¿no oyes que tocan? ¡Ve a abrir la puerta! Su llamada es importante. Por favor, no cuelgue. Se atienden las llamadas en el orden que se reciben. Ya era tiempo de que abrieras. Solo quería decir que tu tele por cable falló, pero lo arreglamos. Si tienes problemas, llama a este número. Marca 1 para arreglos. Marca 2 para que hagan una cita. Marca 3 para cancelar o para... ¡No! ¡No! ¡Esto es un truco! Traten de esclavizarnos a todos. ¡Tú no me vas a engañar! ¡No me quedaré en espera el resto de mi vida! ¡No me engañan! ¡No atienden en el orden que no se reciben! Últimamente Garfield no actúa como es él. Mejor lo llevo a la clínica para una revisión. Para que le contesten en español, marque 1. Para hablar con la veterinaria, marque 3, 6. Para saber las horas de oficina, marque 8. Para ir al menú de entrada y comenzar otra vez, marque 2. Para hablar de emergencias, marque 3. Música Música ¡Suscríbete al canal! ¡Gatito, gatito, ven! ¡Gatito, gatito! ¡Ven, gatito, gatito! ¡Ven! ¡Gatito, gatito, gatito! ¡No! ¡Hoy es tu turno, Mayron! No, fue mi turno anoche. Hoy te toca a ti. Oye, si tú lo haces hoy, yo lo haré toda la semana que entra. ¿Hacer qué? ¿Por qué están discutiendo? Decidimos quién tendrá que hacer la rutina del gatito encantador. Quizá la haga yo de una buena vez. ¿Todavía hacen esas cosas? Si no, no comemos. ¡Es degradante! ¡Gatito, gatito! ¡Aquí hay sabrosa comida para gatos! ¡Miau! ¡Gatito, gatito! ¡Eres tan adorable! ¡Prrr! ¡Prrr! ¡Deme la comida! ¡Prrr! ¡Es simplemente humillante! ¡Aquí tienes una apetitosa porción de delicias de carne suculenta en salsa gravy. ¡Mmm! ¡Rico! ¡Prrr! 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 ¡Mmm! 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 Cuidado, amigos. Realmente se lo están metiendo a la boca. ¡Mmm! ¡Mmm! Delicias de carne suculenta en salsa gravy. ¿Saben qué significa? ¿Qué son las partes de la vaca que solamente un gato hambriento comería. ¿No comes comida para gatos? No, sí puedo evitarlo. Y generalmente puedo evitarlo. Dejé de comer comida para gatos hace años porque... Bueno, fue una experiencia horripilante. ¿Quieren que se las cuente? No, para nada. Genial. Solía comer esa cosa igual que todos ustedes. Estaré contigo en un segundo, Liz. Tan pronto le hayas servido a Garfield. Eh, disfrutaba mucho mi comida, sin imaginar siquiera que... John, ¿te diste cuenta de qué le diste? Es la comida para perros de Odie. Ah, qué curioso. Oye, Garfield, no imaginarás qué hice. Por error te serví la comida para perros de Odie. Lo siento. ¿Qué les parece? Sabe muy bien. Y resultó ser comida para perros. Bueno, supongo que uno nunca sabe... ¡Comida para perros! ¡Comida para perros! ¡Comida para perros! ¡Comida para perros! John, ¿cómo pudiste hacerme esto? ¡Comida para perros! Pero sabrosa. La comida para perros no le hará daño, ¿verdad? Claro que no. Pero deberías cuidar más la dieta de Garfield. Lo que uno come influye mucho en lo que uno es. Una mala alimentación altera el cuerpo para siempre. Después de todo, uno es lo que come. ¿Eh? ¿Soy lo que como? Pero comí comida para perros. Uno es lo que come. 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 Si eso es cierto, ¿por qué no soy una lasaña? Eso ya no importa. Comí comida para perros. ¿Y si fuera cierto? Y me convierto en un... en un... en uno de estos. ¡Odi! Comí comida para perros. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Comí comida para perros. ¡No quiero convertirme en un perro! Me repetí que era imposible que eso ocurriera. Pero entonces comencé a notar detalles extraños. ¿Quién ladró? Espero no haber sido yo. Y luego, la situación empeoró. ¡Oh, no! ¡Lengua de perro! Pasé noches enteras en vela. Aullando a la luna tontamente y sin sentido. ¡Odi! ¡Deja de aullar a la luna tontamente y sin sentido! Fue entonces cuando me di cuenta de que era cierto. Garfil el gato se había convertido en... Garfil el perro. En fin, era hora de aceptar mi nueva vida. ¡No estuvo mal! ¿No creyeron que pudiera aprender otro idioma, cierto? De acuerdo. Será mejor que me una a mis colegas caninos. Había una pandilla de perros rudos que solía merodear la misma esquina. Oye, ojo avisor. Los de la perrera han estado rondando por aquí. Hola, muchachos. ¿Qué quieren hacer hoy? ¿Persiguir autos? ¿Localizar grifos? ¿Qué quieres, gatito? ¿Gato? ¿Dónde? Ah, te refieres a mí. No soy gato, soy un perro. Escuchen. ¿Lo ven? No soy un gato. Oigan, podríamos ir a perseguir gatos. Sé dónde vive uno que se llama Nermal. Oye, este gato está loco. Sí, alejémonos de él. Esperen, amigos. Hagamos cosas de perros, como atrapar una vara y hacer maromas y... ...hacerse el muerto. Oh, no. Los de la perrera. Y yo sin collar ni correa. Oímos desesperadamente, pero los empleados de la perrera municipal eran veloces. ¡Hacerse el muerto! ¡Otro, vivoslos! ¡Sí, esta vez no escaparán! En cuestión de minutos, estábamos tras las rejas. Un Rottweiler Sí, un Rottweiler Un chihuahua con problemas de actitud Sí, un chihuahua con problemas de actitud Un sabueso Sí, un sabueso Y este es el último, un gato doméstico gordo Sí, un gato doméstico gordo ¿Un gato doméstico gordo? Oye, Pete, atrapamos un gato No, no, soy un perro P-R-O, perro ¿Ahora qué hacemos? No deberíamos de atrapar gatos ¿Estás seguro de que es un gato? No, soy un perro, miren Ah, por fin se dieron cuenta de que soy un perro Oigan, porque soy un perro, estoy encerrado Tal vez no pensé en esto con detenimiento Es hora de la comida La ciudad no consiguió comida para perros Así que ordenó comida para gatos Creo que si me convertí en perro Soy más tonto de lo que solía ser ¡Hora de cenar, perros! Les daremos comida para gatos Pero descuiden, es la misma cosa ¿La comida para gatos y para perros es la misma? Sí, a menudo nos dan comida para gatos Sí, y francamente la prefiero ¿Qué creías? ¿Que la comida para gatos nos convertiría en gatos? Entonces no soy un perro Soy un gato Sí, un gato Miau, 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 miau Gracias al cielo, un gato No quiero ser un perro inútil Tonto y sartoso Los perros son asquerosos Los perros son repulsivos Los perros me tienen rodeado No, por favor, quietos No me hagan daño Soy un perro convaleciente ¡Alto! Fue un verdadero milagro que lograra escapar de ahí Y desde entonces evito la comida para perros o para gatos Solo como comida para humanos Vaya, se nota que mi historia logró cautivar su atención Oh, tus amiguitos felinos se fueron ¿Quieres comida para gatos? Gracias, pero no gracias, señora Tengo una idea que debo poner en práctica Esto está delicioso Aprendí algo, Ori No importa si un perro come comida para gatos Un gato comida para perros Ajá Pero si agregas comida para gatos a un plato de un humano Puedes divertirte mucho Me serviré Un poco más ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!